La presentación personal es parte de la calificación y no es cosa menor, no es que por eso, no es que por eso, esa es parte de la calificación en la clase porque ahí se ve la interacción y el interés que tiene el alumno en la clase, ahí es donde se ve, por esa razón de que es muy importante, si no fuera importante ni siquiera se los diría, ¿verdad? Vamos a decir el puntaje del cuisis, vamos a decir el puntaje del cuisis de esta clase, a ver, comencemos, muy bien, tenemos coronado, tiene 20, igual que Bruno, también tiene 20, 19 tiene Párrago, 18 tiene González, 17 tiene Juárez y Ticona tiene 16. Ahí están los puntajes para el cuisis del día de hoy, muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la actividad, el tema del día de hoy es medidas de descentralización y dispersión, aritmética, quinto año de secundaria, profesor Néstor de S.M.T. Benavides, o sea yo. Muy bien, vamos a ver, continuamos, dice, la tabla 1 muestra el peso asignado a la nota en cada examen y la tabla 2 las notas de los 4 mejores alumnos de los 5 exámenes rendidos, muy bien. Me están diciendo el peso de cada examen, ¿no? Mira, el examen 1 tiene peso 1, el examen 2 tiene peso 2, el examen 3 tiene peso 4, el examen 4 tiene peso 8 y el examen 5 tiene peso 10. Muy bien, y ahí están justamente los apellidos, ¿no? Alba, vaca, castro y dem, ¿no? Y ahí están sus calificaciones. Muy bien, si la nota promedio se determina como el promedio de los 5 exámenes con su respectivo peso determina las proposiciones verdaderas. Ajá, muy bien, dice, si la nota final se determina como el promedio de los 5 exámenes con su respectivo peso, ¿me entienden? O sea, tengo que multiplicarlo por el peso que está ahí y me dan alternativas. Entonces, vamos a ver ese caso, ¿no? Mira, acá tenemos la nota de los 4 primeros alumnos, ¿sí? Sus notas y sus respectivos pesos. Entonces, vamos a ir de cada uno de ellos. Comenzamos con Alba. A ver, Alba tiene 15, pero su peso, ¿cuánto es? Su peso es 1. Tiene 15 con peso 1. O sea, lo voy a multiplicar por 1. Más. Su segunda nota es 13. Y lo voy a multiplicar por su peso. ¿Cuál es su peso del examen 2? Es por 2. Muy bien. La tercera nota es 16. 16 con su peso respectivo, que es 4. Más. 18. Con su peso respectivo, que es 8. Y finalmente, tiene 16 con su peso respectivo, que es 10. Y todo esto lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Todo esto lo tengo que dividir entre la suma de los pesos. ¿Cuánto suman los pesos? Lo que está de verde. 1 más 2, 3. Más 4, 7. Más 8, 15. Más 10, 25. Sería entre 25. Y con eso voy a obtener el promedio de Alba. Muy bien. Vamos a ver. En caso de Alba. Vamos a operar todo esto de manera drástica. A ver. Tengo 15 por 1, 15. Más 13 por 2, 26. Más 16 por 4, 64. 144. 18 por 8 sería 64, 6. 144. Y finalmente, 16 por 10, que es 160. Muy bien. ¿Cuánto saldría la suma de todos? A ver. ¿Quién me dice? ¿Cuánto saldría la suma de todos? ¿Cuánto saldría la suma de todos? 409. 409. A ver, vamos a ver. Correcto. 409. Tendríamos 409 dividido entre 25. Y si yo divido 409 entre 25, ¿cuál es el resultado que vamos a obtener? ¿Cuál es el resultado de la suma de todos? ¿Cuál es el resultado de la suma? 16,36. muy bien vamos a verificar 409 entre 25 lo vamos a comprobar si justamente sale lo que su compañera dijo 16,36 listo, ese sería el promedio de Alba ahora tenemos que hacer lo mismo con el promedio de los demás, de Vaca también de Vaca de Vaca hacemos la misma historia igual se va a dividir entre 25 ese es lo positivo de todo vamos a ver sus notas sus notas son 16 vamos a colocarle sus paréntesis aquí vamos a colocarle sus pesos 1, 2, 4, 8 y 10 aquí está sus notas son 16 13 que más 18 que más 16 que más 17 operamos 16 por 1 16 16 por 2 26 18 por 4 72 16 16 por 8 128 17 por 10 170 ¿cuánto me saldría toda la suma? muy bien su compañera tiene su nota de participación por toda la suma que me dijo 412 412 412 412 12 412 412 412 muy bien me sale 412 dividido entre 25 ¿cuánto sale esa división? 16 16 16 16 16 48 16 vamos a confiar porque si está por ahí más o menos con el número que está ahí por ahí está luego viene ¿quién viene? Castro 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 y hacemos la misma historia ¿no? operamos todo eso acá es sobre 25 sigue siendo el mismo el peso 1 2 3 4 y 5 muy bien vamos a ver acá tenemos 1 2 4 8 y 10 y operamos 14 por 1 más 14 por 2 más 18 por 4 más 16 por 8 más 18 por 10 muy bien 14 por 1 es 14 14 por 2 es 28 18 por 4 ¿cuánto es? 72 igual que el anterior acá sería lo mismo ¿no? lo mismo sería 128 y 180 ¿cuánto sale la suma de todo? 422 422 422 422 422 correcto 422 muy bien comprobado entre 25 ¿cuánto saldría? 16 16 ¿cuánto? 16 18 16 28 18 16 18 18 finalmente viene demo la misma historia y hacemos su promedio sacamos su promedio obviamente que para la explicación tengo que hacerlo paso a paso pero obviamente que ustedes cuando se pongan a hacerlo se van a dar cuenta que no es tan lo pueden hacer mucho más rápido pero si es full operativo full operativo muy bien 15 vamos a colocarle sus pesos 15 por 1 por 2 por 4 por 8 y por 10 tenemos que sacar todo eso 15 luego 13 por 2 luego 16 por 4 luego 14 por 8 y finalmente 16 por 10 muy bien 15 por 1 15 13 por 2 26 16 por 4 64 14 por 8 sería 32 112 y finalmente 160 ¿cuánto sale la suma? ¿le den? 375 377 377 377 a ver correcto ¿cuánto sería su promedio dividido entre 25 saldrá creo que con ajusta 16 y algo 15,90 y tantos algo así 15,8 15,80 más o menos 15,80 el que tiene el promedio más bajo pero no es más alto de Castro pero bueno vamos a ver la nota final de los 4 alumnos es mayor que 16 ¿eso es verdadero o falso? de todos ellos su nota más alta bueno su nota final es mayor que 16 de los 4 alumnos ¿verdadero o falso? miren el promedio que ha salido falso falso porque de DEM es 15,80 ¿no? ¿si? el alumno DEM alcanzó el cuarto puesto ¿verdadero o falso? ¿verdadero? eso es true tan 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 el 72% de la nota final se define en los dos últimos exámenes ajá me dicen si el 72% de la nota final se define en los últimos dos exámenes exámenes entonces acá tenemos que analizar ¿será 72%? vamos a ver para responder la número 3 en romano muy bien si vemos los pesos muy bien si vemos los pesos vamos a ver ¿cuánto sería el total de los pesos? si yo sumo todos los pesos 25 ¿no? suman 25 entonces yo quiero saber el porcentaje ¿no? ¿el porcentaje de qué? de los dos últimos exámenes porque me dicen que es de los dos últimos ¿cuánto sería la suma? 8 más 10 18 entre 25 que es el total ¿no? solamente tengo que ver los pesos ojo no tengo que ver otra cosa porque los pesos me definen todo 18 serían los dos últimos exámenes entre 25 que es el total y lo multiplico por el 100% y acá simplificamos 25 ava 1 25 ava de 100 ¿cuánto es? 4 4 entonces 18 por 4 ¿cuánto es? 72 lo cual es verdadero ¿no? lo cual dice acá que es 72% y justamente 72% como se dieron cuenta mira es una pregunta de la uni y en estadística no le meten mucho problema pero lo que sí es operativo o sea tiene que sacar el promedio de los 4 alumnos y con ese promedio de los 4 alumnos tú vas a responder la 1 y la 2 en romano lo otro tiene que ver con los pesos ojo cuando te dicen el 72% de la nota final se define en los dos últimos exámenes tiene que ver ¿en dónde? en el peso en el peso que se le brinda ¿de acuerdo? muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? ninguna ninguna muy bien una pregunta que no es difícil pero es full operativa así son los problemas de estadística y si van a llevar ustedes a un curso de administración contabilidad o estadística propiamente dicha obviamente que los problemas van a tener esa característica muy bien número 6 dice en un salón de clases en un salón perdón de 100 alumnos se obtiene la siguiente tabla de notas y me dan todas esas notas 4 alumnos 8 de nota 16 alumnos 10 de nota 26 alumnos 12 de nota 28 alumnos 14 de nota 15 alumnos 16 de nota 6 alumnos 18 de nota y 5 alumnos 20 de nota ya está entonces ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? la moda es mayor que la media a ver ¿cuál es la moda? ¿qué nota me determina la moda? vamos a seguir cada uno de ellos no te hablan de la media pero vamos a llegar de eso ¿no? la moda ¿cuál será? ¿cuál es el valor que más se repite? ¿cuál es el número más grande de la parte de alumnos? ¿dónde están acumulados la mayor cantidad de alumnos? a ver dígame de acá de la tabla ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de alumnos? acá tenemos 4 alumnos 16 26 28 15 6 y 5 ¿dónde se encuentra la mayor? en la cuarta columna en la cuarta columna ¿no? donde están los 28 alumnos ¿qué nota le corresponde? 14 ¿no? 14 como es ese es el mayor entonces la moda será el número correspondiente ¿qué nota le corresponde? 14 la moda es 14 ahora la media ¿qué hacemos? tenemos que calcular la media y para calcular la media ¿qué hacemos? multiplicamos y sumamos multiplicamos la cantidad de alumnos por eso o sea vamos a multiplicar esto ¿no? 4 por 8 más 16 por 10 más 26 por 12 más 28 por 14 más 15 por 16 16 ¿qué es? vamos a borrar todo esto quiero calcular la media vamos a ver cuánto es y vamos a operarlo pronto a ver 4 por 8 más 16 por 10 más 26 por 12 más 28 por 14 más 15 por 16 más más 6 por 18 6 por 18 más 5 por 20 y todo esto lo tengo que dividir entre el total de alumnos ¿cuántos alumnos son? 100 muy bien ahora viene el trabajo sucio tenemos que operar todo esto 3 por 8 bueno 4 por 8 32 luego 10 por 6 160 26 por 12 a ver sería ¿cuánto? a ver 12 llevo 1 4 24 25 llevo 2 452 si no me equivoco 452 si si 452 si no si está mal me dicen para corregirlo 28 por 14 a ver sería 32 llevo 3 8 16 19 y ahí sería 392 si no me da de equivocar a ver vamos a ver creo que acá casi me he equivocado en el 452 vamos por martesanal ya la mente falla por 12 12 llevo 1 4 10 11 llevo 1 acá sería 312 ahora sí 312 el otro sería 28 por 14 acá sería 32 acá sería 8 16 19 392 ahora sí tiene algo de sentido luego 15 15 por 16 a ver entonces sería 30 240 a ver acá sería 48 108 y acá sería 100 si si no están equivocadas las operaciones esa sería la respuesta muy bien dentro de 15 minutos volvemos con la continuación del ejercicio si porque ya se nos pasó el tiempo demasiado a partir de ahora 15 minutos si a partir de ahora 15 minutos y volvemos con la segunda parte de la clase